Vamos a ver. Tenemos una caja sobre una superficie horizontal, quieta. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? ¿El peso qué es? No, el peso no es la masa. El peso es una fuerza que actúa sobre el objeto a consecuencia de que la Tierra lo atrae. Como la Tierra lo atrae, eso es el peso. Ahora, si solo actuara esa fuerza, caería. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra fuerza tiene que actuar? Hay una fuerza que se llama normal, que es perpendicular al plano, que se opone al peso y que en este caso es igual a E. Porque el cuerpo está quieto, parado. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. En este caso, yo puedo decir... Sistema de referencia. Voy a poner que todo lo que va hacia arriba es positivo. Y lo que va hacia abajo es negativo. La fuerza N, que va hacia arriba, menos la P, que va hacia abajo, por eso pongo negativo, es igual a la masa por la aceleración. Pero, ¿cuál es la aceleración? Si está quieto. Cero. Entonces, en este caso, puedo decir que la normal es igual al peso. ¿Y cuál es la fórmula del peso? Los que levantan pesas son magos. Magos. Venga. Magos. ¿Vale? O también puedes acordarte Pumagay. Plumagay. Te puedes acordar de muchas maneras. Eso es lo que le pasa a un cuerpo las fuerzas que actúan. A una caja está sobre el suelo. ¿Qué pasa si el suelo es de cristal? No, no. Si no se mueve. Si es de cristal y la masa de este objeto es muy grande, se van a romper los enlaces del cristal. Porque en un momento el peso va a ser mayor que la normal. Cuando se rompa el cristal, ya el cristal no puede hacer fuerza para arriba. Y entonces cae, porque ya la normal desaparece. Por eso te caes. Por eso te caes.